...y nada más que nunca con la consecución del que puede ser hoy el noveno título de liga que ingresa en las vitrinas del conjunto rojiblanco. Vamos rápidamente con las formaciones iniciales de ambos conjuntos. El Atlético de Madrid va a jugar con este once inicial. Molina va a estar en la portería. Toni, López, Santi y Gelli van a estar en la defensa. Vizcaíno, Pantic, Simeone y Caminero van a estar en el centro del campo. Y Lugo Peneficico van a componer la punta de ataque del Atlético. Con Tomás, Biagini, Pirri, Ricardo y Roberto como suplentes en el conjunto madrileño. Esta vez lo hizo con el efecto al revés de lo que decía Gárate. Yo creo que es mejor del otro lado, con el efecto para que favorezca al delantero. Caminero ven uno contra uno, se marcha con el balón controlado. Hay falta sobre José Luis Pérez Caminero cometida por Sotero. Y el balón por tanto para el Atlético de Madrid. Sigue controlando de cabo a rabo el partido del Atlético. A lo largo que acá es cuestión de saber cuándo el Atlético de Madrid va a ser el primer gol. El partido está prácticamente reducido a eso. De momento el Atlético de Madrid parece impresionado, acobardado en la zona de atrás, el remate y gol. Gol, gol, gol. Gol del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Trece minutos, cincuenta segundos de la primera parte. Atlético de Madrid uno, Albacete cero. Marcó el cholo Simeone. Se viene abajo el calderón. Atlético uno, Albacete cero el cholo Simeone de cabeza. Llegó el primer tanto del partido. Jesús Gil que puede respirar un poco más tranquilo. Acompañado a su derecha por el alcance de Madrid. Se acompaña este acúbilo de la afición rojiblanca del primer gol del Atlético. Diego Pablo Simeone. Cabezazo inapelable. Y el primer tanto del partido a favor del Atlético de Madrid. Ahora todo se pone de color rojiblanco. José Leopi Vara, el de todo debe ser tranquilidad para el Atlético. Gana el Atlético de Madrid. Aquí en el calderón uno, cero frente al Albacete. Gol de Simeone a los catorce minutos de la primera parte. Marcó Simeone el uno, cero. Lo estamos viendo en el diecinueve. Qué bonito se ha jugado. Muy bien, muy bien. Apertura a la izquierda por la ayuda de Edgar Toni. Está en boca de gol Kiko. Ahí está Kiko que va a recibir en el segundo palo caminero. Se va a revolver. Perdió la pelota. Lanzamiento desde fuera de Vizcaíno. Ahora Simeone. Simeone Plomnikov, corner. Gran partido de Simeone. La mejor jugada del partido, ¿no? Muy buen partido de Simeone. Lanzamiento de Salazar al punto de penalti. Atrapado Molina sin ningún problema. El guardameta del Atlético. 31 minutos de la primera parte en el calderón. De momento recuerden Atlético de Madrid uno. Albacete cero. De manera que el Atlético está poniendo a buen recaudo la conquista de su noveno campeonato de liga. Ahí está el segundo. Puede llegar el segundo. Kiko, 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 Kiko. Gol, 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 gol. Gol de Kiko. Gol del Atlético de Madrid. 31 minutos de la primera parte. Atlético de Madrid dos. Alba, ct cero. Marcó Kiko. Y ahí está el presidente del Atlético de Madrid repartiendo besos a todo el mundo. El Atlético se acerca al título de liga. 31 y medio. Atlético de Madrid dos. Alba, ct cero. Y el estadio se viene abajo, José Luis López Garate. Sí, sí. Esto es una fiesta, como hemos comentado antes, ya hemos empezado a vivirla. Y de aquí hasta, yo creo que hasta mañana, seguirá la fiesta de nuestro partido. Y la verdad que merece la pena estar viviendo estos momentos aquí, la verdad. El control en la derecha para Manolo. Manolo va a meter ese balón hacia el centro. Ahora se lleva la pelota a Peli Kasumov. Kasumov que ha caído. Díaz Vega entiende que no hay nada. Juega la pelota del Atlético. Simeone entregando para Kiko. Se ha marchado. ¡Qué maravilla! Kiko que se ha marchado de dos. Que va por el tercero. Kiko que va a encarar. Kiko en la frontal. Lleva el apoyo de Panti. También de Simeone ha caído. No sé si colocar ya el tercero al embarcador o esperar. El tercero, el tercero. Vamos a ver. Va a poner el guante. A ver si es verdad. Ahí está, mira. Prepárense a saltar en el sillón. Palo del portero. ¡Allá va Panti! Y Plonjikov enviando la pelota a córner. El ruso es un buen portero, ¿eh? Desde luego ya va la cuarta falta que lanza Panti. Y es un espectáculo. La cantidad de sacerdesquín y faltas que ha sacado hoy ya este hombre. El cabetazo hacia atrás con mucho peligro. El cabetazo de López. ¡El remate! ¡Hasta Palo Plonjikov! Título. Hay cambio. Se va a retirar Kiko. Vaya ovación que se va a llevar el jugador gaditano. Sale Roberto al terreno del juego, Vicente. Efectivamente, el público rindo de homenaje a un jugador que ha marcado 10 goles esta temporada. Y que ha destapado el carro de sus presencias Francisco Narváez Kiko en su tercer año en el Atlético de Madrid. Magnífica temporada de Kiko. Ahí está el aplauso. Muy emocionante. Se lo merece porque es un talento del fútbol español, ¿eh? Soto arriba. Bueno, cada minuto que pasa es menos tensión y más felicidad ya. Sí, lo que pasa es que el hecho del fútbol y más nosotros sabemos de antemano que en cualquier momento, mira, te metes a un gol, hunda un poco el nerviosismo. Vamos a esperar hasta el final y ya habrá tiempo de poderlo disfrutar. Bueno, luego hablamos. Me imagino que he emocionado Kiko por este aplauso del público, ¿no? Sí, es normal. Vamos. Vamos a... Tenemos la posibilidad de quedar campeones y no te aplauden ahora cuando te van a aplaudir. Y ahora disfrutarlo, ¿no? Sí, espero que sí, que haya tiempo. Muchas gracias Kiko, enhorabuena. A punto de saltar, los integrantes del banquillo ya no se aguantan de pie, ya no se mantienen en el banquillo. Quieren correr y dan rienda suelta a la tremenda alegría que cada uno de ellos lleva en su interior después de una temporada dura en la que llegó la Copa del Rey el 10 de abril y en la que el 25 de mayo va a llegar por fin la Liga 19 años después. Oigan. ¡Viva la Liga 19! Hay tarjeta amarilla ahora para Piatini. Es lo de menos, el público está enloquecido aquí en el calderón. Ahí están viendo a los integrantes del banquillo, Martins. ¿Pero María? Sí. Bueno, antes que termine y antes que no tenga tiempo, yo también quiero felicitar expresamente. Y digo que me alegro mucho por este título que queda en Madrid, por la gente y por los jugadores del Atlético de Madrid. Los felicito sinceramente y comparto la alegría de todos ellos. Ángel y Antonio, me gustaría despedirme de haber participado, aunque sea desde el campo y vosotros desde el estudio, en colaboración, colaborar con vosotros. Y mandaros un fuerte abrazo. Bueno, otro para ti, Gárate, ¿eh? Bueno. Comparto tu alegría también. Un abrazo. Ahí tiene la perria, Luba Penef. Está todo preparado para que se desborde la alegría. Cuando hay gol del Celta, embaladidos, Joaquín Martín. Empató. No nos vamos, me dicen que no nos vamos, que nos quedamos. Ya veremos más tarde el gol del Celta. Empatado el Celta, Celta 1, Valencia 1. Pero lo importante es lo que pasa aquí. 46 y medio. El Atlético de Madrid a punto de levantar la copa. Ahí está preparado ya el basete para poner la pelota en juego. El remate de cabeza de Kazumov se ha marchado por encima del travesaño. El presidente del Atlético viviendo este final de partido. Una tremenda alegría. Y para qué hablar de la afición, las imágenes hablan por sí solas. Y en este momento se acaba el partido. El Atlético de Madrid campeón, Telemadrid. Y felicita desde este mismo momento ya el Atlético de Madrid. Campeón 95-96. Ahí están los jugadores del Atlético que han saltado como una auténtica exhalación. Los que estaban fuera del campo, los que estaban dentro. Sí, José María. Adelante, Julio. Vamos a... Es un espectáculo que no se puede describir. Hay que vivirlo. Sí, esto es increíble. Los jugadores de la zona. El Atlético de Madrid campeón 95-96. Noveno título en la historia. Y ahí están ya Kiko lanzándose a la piscina dedicando el triunfo a los integrantes de la afición situados en ese fondo. Compartiendo con cada uno de ellos la tremenda alegría que alberga en los corazones de los jugadores del Atlético de Madrid. Ahí están viendo a Caminero, Piaggini, se suben en el larguero, Santi. Cortarán la red, me imagino, también dentro de algunos instantes como es habitual. ¿Qué piensas ahora mismo? Nada, no puedo pensar nada. Soy feliz. ¿Qué partido, no? Al final se llama casi lo que se esperaba. Hombre, cuando gana siempre es fácil. ¿Qué ha hecho, no? No ha sido victoria de un día. Eso sí. Yo creo que todo el campeonato, nuestra regularidad está eso. Ha sido la victoria de todo el campeonato, no se decidía hoy. Eso sí. ¿A quién se lo dedica? ¿A quién has pensado? Estaban hoy aquí tus padres. La familia, Jesús Gil, toda la familia Rojiblanca. Muchas gracias.